Bravo, le gusta saludarte, buenas noches. Buenas noches. Pues una edición más para ustedes, juegos de leyendas. ¿Qué es la primera aquí en Tijuana? ¿Cómo te quedas con lo que se vivió hoy? Pues mira, al final de cuentas creo que la gente sale contenta. Los clásicos son así, tienen mucho roce, mucha intensidad. Y pues bueno, el marcador a lo mejor no es lo que esperábamos, pero siempre va a ser grato que la gente se vaya contenta, va a ser grato siempre volver a vivir un vestidor, volver a vivir un partido como lo son los clásicos. Y pues agradecer por la invitación aquí a Tijuana, a todos los organizadores, a toda la gente que asistió. Y esperemos que se hayan ido con buen sabor de boca. Te toca estar en muchas plazas, hoy te digo primera vez aquí, ¿la gente cómo la va a pasar? Bien, bien, bien. Nosotros sabíamos perfectamente que la gente que viniera se tenía que ir a casa con un buen sabor de boca, con un buen espectáculo. Y se portó de maravilla la gente, esa es la verdad. Y nada más por último, el tema del día de mañana.